¿Has estado alguna vez que ha manejado Nueva Segovia? De ninguna manera, doctor. Nosotros hemos puesto alma, vida y corazón, y en Nueva Segovia lo saben. ¿Cómo hemos andado en esas campañas electorales? Y jamás nosotros vamos a hacer eso. A ver, ¿cómo haríamos? A ver, Chele, vos que estás en la asamblea. Dicen que las cédulas no hay, que se dilatan. ¿Qué sugeriríamos? Porque te voy a decir, hacer un auditoriaje del padrón electoral. ¿Y las cédulas? Dos cosas. La auditoría internacional, el padrón electoral, para que aparezcan todos estos hondureños que votaron. Y las cédulas. El problema de las cédulas en este país es grave. Y si nosotros nos vamos con este sistema de cédula y fabricación de cédula, nos van a volver a robar las elecciones. Aquí está este ciudadano que está aquí. Él es Chele. No pudo votar en las elecciones, porque le llegó su cédula y le cambiaron la foto. Cuando él quiso votar, le dijeron, no señor, aquí en el padrón aparece otra foto, la suya, y esta no es la de él. Voto perdido. Esta es la calidad de cédula que tenemos en este país. Y para esto, hasta siete años para que te den este documento. Un documento que hay que estarlo plasticando a cada rato para que no se te dañe. En cambio, ahí vamos, doctor. Ahí vamos. Nosotros vamos a la Policía Nacional a sacar un documento que se llama licencia o portación de armas. Y en diez minutos te dan este documento. Aquí lo puede ver, doctor. Tóquele la calidad. Y tiene sello de seguridad. Usted puede ver la calidad. Usted le toma la foto y en diez minutos le están entregando una licencia. Aquí la puede ver. Con mucha mayor calidad y mayor seguridad que una simple cédula que se la han dado a cualquiera. Cualquiera la puede falsificar. Y aquí es donde parte el fraude que nos están haciendo. Y en Jalapa, como bien lo dijo usted, porque me falta jícaro. En Jalapa, doctor. No solamente le negaron la cédula a más de mil correligionarios que no votaron y que nos robaron por 900 votos. No le bastó con eso. Nos anularon más de mil y pico de votos. Y aún así, solo voy a presentar dos actas que nos alteraron. La número... Además de las mil y pico que no permiten votar, además de mil y pico que te anulan, te roban directamente. Nos robaron más de 800 votos de esta forma. Este es el acta número 0150. Aquí dice PLC, 117 votos. Frente Sandinista, 17 votos. Cuando viene el reporte del municipio hacia el departamento, aquí está la 0150. PLC, 117, correcto. Pero el Frente Sandinista, 97. Ya no es 17. Le pusieron la ruedita y lo convirtieron en 9. 80 votos. 80 votos. Pero no le bastó con eso. Aquí está la 0071. Aquí está la... Y ellos tienen copia. Aquí está la 0071. Fíjense qué robo. 124 votos PLC. Frente Sandinista, 84. Cuando viene el reporte del acta sumatoria municipal para alcalde en Jalapa, aquí vemos la 0071, el PLC 124. Aquí aparece con 24. Nos borraron el palito. Te roban 100 votos. Nos robaron 100 votos, pero no le basta con eso. Sino que los 84 del Frente Sandinista le sumaron el palito. 184 para no alterar la sumatoria. ¿Y vos permitiste o...? ¿Y por qué es que dice que nosotros hemos permitido esto? Nosotros lo hemos estado denunciando y lo seguimos denunciando. Y estos documentos están presentados y está listo. Cualquier organismo que venga, se lo podemos mostrar a nivel nacional y a nivel internacional. Y en Jícaro, para que vea usted cómo está decontaminado el sistema electoral en este país. Tres casos apenas. En Jícaro no nos permitieron votar a más de 800 liberales. Nos robaron por 600 votos. Y encima de eso, están en el padrón electoral estos niños. Aquí está un acta y la estamos presentando con nombre y apellido. Y aquí están sus padres y aquí está la fecha de nacimiento. 30 de agosto de 1994. Esta niña tenía 14 años para las elecciones del 2008. Y sin embargo, votó con documentos supletorios. Aquí está otro. Este niño que está aquí, Walter, nació en 1993. Tenía 15 años cuando las elecciones municipales. Y votó con documentos supletorios. Y el último, para muestro un botón. Este hombre, este niño que está aquí, nació en 1994, 11 de octubre de 1994. Tenía 14 años a esta criatura. Le dieron documentos supletorios y votó por el Frente Santísimo. ¿Se le hicieron todas las impugnaciones en el Consejo Municipal respectivo? Se hicieron en su momento. Y esto es lo que hemos venido investigando. Tan es así, tan es así, que alguien sustrajo este documento cuando vio que era una barbaridad que los hondureños votaran en Nicaragua. Y sustrajeron este documento donde está la lista de los hondureños. Viene un hondureño y se va al municipio de San Fernando, que está en manos del Frente Sandinista. Le dan una negativa. Le extienden una partida de nacimiento. Y violando toda norma jurídica en este país, le extienden su cédula. Y lo hacen nicaragüenses de la noche a la mañana, solo por el voto. Aquí está también Ocotal. Aquí está Ocotal. A ver, Ocotal, vamos a ver, Ocotal. En Ocotal, doctor, en la misma situación. Cuando me reuní con los fiscales, nos anularon una barbaridad de votos. Solo un ejemplo. Venía la fiscal de las buenas de nosotros y le decía el otro, este voto está nulo. ¿Y por qué? Porque el lapicero que está aquí es negro y el que están votando es azul. Anulada. Y así nos vinieron anulando votos y votos y votos hasta que nos robaron en el departamento de Nueva Segovia. ¿Cuántos crees vos, Chele, de los 12 municipios nos correspondía en pleno derecho? Si el pueblo de Nueva Segovia votara de manera justa, los 12 municipios son del Partido Liberal Constitucionalista. Y usted lo sabe porque ha estado ahí. Así es. Mi querido amigo, para muestro un botón, el departamento con ocho municipios colindantes con Honduras. Pero ahora, no voy a hablar de un municipio colindante con Honduras, sino con el centro de Ginoteca. Al verdadero alcalde de Ginoteca, Germán Celedón, conocido hombre que estuvo en los años ochenta con un fusil libertario. Conocido como el enano. Mi querido alcalde, cuéntenos. ¿Con cuántos votos le diste bajo la lengua al alcalde nombrado por el FSLN? Bueno, voy a aprovechar, doctor, para saludar a todos mis hermanos ginotecanos. Usted es un pueblo que yo quiero mucho y además aprovecho para también saludar a nuestros fiscales. Esos hombres que dicen los salinistas que los fiscales fueron los que se dejaron robar las juntas. Y los fiscales de Ginoteca defendieron honrosamente toda la junta receptora de votos y se vinieron ganadas al Estadio Nacional, acá en Managua. Y es tal, también felicito a nuestro jefe de ruta, el partido muy bien organizado de Ginoteca. Y usted sabe que siempre Ginoteca ha sido netamente liberal. Nunca ha sido salinista para que vean que ellos lo ganaron. Pero vos ibas ganando y ganaste. ¿Por cuántos votos, Germán? Por 6.777 votos. Repetime, Germán. 6.777 votos, doctor. Y se te robaron 6.700 votos, Germán. Es tal que se lo voy a decir en cifras más rápidas para poder explicarlo precisamente. 2.100 votos se robaron sumándole un palito. Sume ahí. Agarren una calculadora a nuestro oyente. Es decir, al estilo de lo que le hicieron al Chele en varios J.R.B. Pero aquí a nuestros diputados, en nuestros vecinos de Nueva Segovia, a ellos no es que les sumaron un palito, les restaron un palito a ustedes. Así es. Y a nosotros es que a nosotros nos dejan intacto la junta receptora nuestra. Pero el de los salinistas le suman un palito. Y lo voy a explicar, por eso quiero decirlo rápido, mire. 2.100 votos sumándole un palito. 1.860 votos que se roban del casco urbano. Más 2.677 votos, nulos que nos decretan. ¿Cuántos son? 6.000 y pico de votos. Germán, vos me contabas, y Germán es uno de los hombres que han dado en todas las protestas, porque también le quiero preguntar a Germán, ¿cuándo has sido invitado como PLC para ir a protestar? Porque Germán viene a dicho, aquí estamos y vamos a defender el voto que el pueblo nos dio de Ginoteca. Germán, los dos ejemplos típicos que vos me das, y que yo bromeando con él, hasta donde votó el vicepresidente José Rizzo, y donde está la alcaldía robada de Ginoteca. Me das esos dos ejemplos, Germán. Le voy a dar tres ejemplos, doctor, y voy a aprovechar para decirle lo siguiente a nuestro televidente, mire. Y le agradezco también.